Muy bien, ya estamos con nuestros mates y noticias. Yo me voy cebando unos ricos mates junto a Eduardo Bopo y a Alfredo Flores. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenido, ¿cómo andás? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Fantástico. ¿Cómo los traté esta mitad de semana? ¿Bien? Con insultos. ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso? No me diga que te dieron. ¿A vos? ¿Te dieron? No, no me dieron. ¿Qué pasó a ti? Yo no trabajo con Jarz ahora, así que está bien. No sé, no sé, pero por ahí... Ah, a Jarz ahora le insultaron. Y le dijeron, boludo. ¿Quién le dijo boludo? Toto Caputo. Está demasiado coacheado, está demasiado armado. Sabemos de lo que le dijo ayer el ex funcionario macrista, Luis Toto Caputo, secretario de Finanza. Después se hizo un ministerio de Finanza durante muy corto tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, una crítica muy destemplada, muy con todo. A ver, salió a replicar el pituquitos de la llora, ¿no? Sí. Pero con un tono muy fuerte. Y anoche en la Crónica Central, que estuvo Daniel Paserini... También. Paserini no usó insultos, es un hombre mucho más merido, pero dice... Bueno, la foto del domingo en la noche, juntos por el cambio, vinieron todos en aviones privados. Y esa fue su manera de contestarle a estos muchachos. ¿Quién paga esos aviones privados? Claro. ¿Quién es el que paga? Recordemos que Caputo es un personaje muy polémico del gobierno de Macri, sobre todo porque, por la fortuna familiar, se le decía el Messi de las finanzas y chocó también su gestión. Bueno, pero no fue lo único que le pegó a Charlyora. En un canal de noticias porteño, lo vamos a decir con todas las letras, en La Nación Más, el periodista Olivera mostraba imágenes de la supuesta mansión de Martín Charlyora. Y para, en su ciudad, obviamente, porque estaban muy enojados con los pituquitos de Recoleta. La cuestión es que esas imágenes de esa mansión eran de la casa de Luis Juez. Te digo porque aquí nos escribe Rubén de Barrio Patricio por WhatsApp y dice... Hola chicos, ¿qué me dicen de la mansión de Luis Juez? Que salió a la luz cuando los medios porteños querían denunciar la casa donde supuestamente vivía Charlyora y en realidad era la de Juez. Un blooper total, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Hay que seguir un poco mejor la información. Después, habla bien, mirá que somos charloristas, pero estuvo bien de vuelta Charlyora ayer porque, por Twitter, el periodista Francisco Olivera le pidió disculpas. Porque consideró un error grave lo que había cometido y le pidió disculpas. Y Charlyora le contestó, si equivocan que trabaja, acepto las disculpas. Estuvo bien el intendente porque si no te quedas con ese resentimiento, ¿viste? Claro, no, 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 esa polémica que no sirve. Pero ahora me imagino yo, el que no debe estar muy contento con todo esto es Juan Esquiareti. Porque Charlyora ha cobrado una importancia a nivel nacional, se habla más de Charlyora que de Juan Esquiareti que es candidato. Ocupó el centro de la escena, ese es el tema. El peduquito le salió muy bien a Charlyora. Hay dos temas en la semana, el enfrentamiento, si se quiere, o la relación Esquiareti-Charlyora y la relación juez de la oreja. Creo que son los dos elementos para seguir en las dos alianzas principales durante los próximos días. Yo apuntaría más al segundo tuit de Toto Caputo. El primero que le tiró de boludo, que es el que más trascendió. Pero el segundo es una ironía. Y le dice, o se le da a entender irónicamente, como que Esquiareti se está aliando con uno de los pituquitos, justamente, que es la reta. Que es la reta, o sea, eso es lo que dice. A ver, en realidad dice eso. Claro, dice eso. O sea, vos me decís esto a mí, pero... Es que me parece que justamente Esquiareti, si bien estaba ladeando a Charlyora en el acto del domingo, en el acto de cierre de los festejos, la cara de Esquiareti no era de mucha alegría respecto a cuando... Ah, pero fíjate que a mí me pareció que estaba bien. A mí me da la sensación de que estaba contento por todo. Pero me parece que eso dinamita un puente entre Esquiareti y Rodríguez Larreta. Sin duda, sin duda. No tengas duda de que genera problemas. Es más, desde hace varios días, operadores del peronismo cordobés, del Esquiaretismo, están saliendo a cruzarlo a Larreta y a decir, che, la información de Larreta no es cierta. Porque, claro, Larreta está atado a Esquiareti. ¿Por qué está atado? Porque necesita ganar Córdoba para imponerse en la interna nacional. Y solo no la gana. Necesita de Juan Esquiareti de los votos del peronismo cordobés. Y Esquiareti no se los está dando esos votos. Y le doy una mala noticia a este sector del PRO. No se los va a dar. No se los va a dar. Si hace un acuerdo con Larreta, es después de octubre. Después de octubre. Sí, porque en octubre se define si entran o no diputados nacionales. ¿Qué le propone Larreta? Que Esquiareti baje su candidatura y que la coalición Nacemos Unidos lleve boleta corta. Es decir, candidatos a diputados nacionales únicamente. Esquiareti suelto. No dicen ni loco. Situación que ya tiene una experiencia... Ya tuve una experiencia y le fue mal. Ahora, lo que ustedes describen está bien a nivel político. Es justo y lo hable. Pero yo digo, debido a la situación económica que se ha desatado en el último tiempo, después del 13 de agosto no sé qué iba a suceder. ¿Hay tiempo para esa mezquindad de egos a nivel político? O sea, yo lo entiendo, pero la situación económica que está viviendo el pueblo. ¿Hay tiempo para esa mezquindad de egos? La respuesta es categórica. Es no. Claro. Pero ¿quién le hace entender a esta gente? No. Que vive en un termo, que vive alejada de los intereses de la gente en muchísimos casos. Yo creo que, más allá del apelativo, el calificativo, que es el que trascendió por todos lados, me parece que el discurso de Jarjora sumó elementos que ya son harto conocidos, como esto de que el AMBA, por ejemplo, la RETA, en este caso, pero circunstancialmente, pero el AMBA en general recibe mucho más beneficios en materia de subsidios y demás. El Correbro se los da el Gobierno Nacional, ¿eh? Sí, bueno. No entró la RETA punta y pistola. No, absolutamente, pero se los da el Gobierno Nacional, sencillamente, porque en el AMBA está el 40, el 50% del Correbro. También para mí vale la pena aclararlo que cuando el Gobierno Nacional le quiso restringir un poco los subsidios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el peronismo provincial de Schiaretti y de Jarjora no apoyaron esa moción. No acompañaron esa situación tampoco, ¿eh? Sí, es verdad eso. En realidad, a ver, cuando en su momento, no hay mucho tiempo atrás, Cristina intentó comenzar a quitar los subsidios, el primer Gobierno de Cristina, se dieron cuenta que era una medida muy impopular y ahí quedaron. Y ahí quedaron. Y ahí quedaron en su momento. Muy bien, vamos a abrir el WhatsApp, ¿no te parece? Al 351-564-4048. Queremos leer tus mensajes que estamos recibiendo en este preciso instante. Al 351-564-4048. Nos cuenta María José que nos veía hace un ratito antes de ir a trabajar. Jorge dice, buen día equipo. La verdad que la política en general me da vergüenza. María Alejandra Centurión dice, los políticos se pelean entre ellos, derrochan el dinero del pueblo. Raquel de Dique Chico dice, hola crónica matinal, dice que se durmió. Bueno, arriba Raquel, por favor, vamos. Raquel, vamos, está frío, perdonamos unos mentiras. Raúl de Villa María dice, los vendedores de Villa María dice, felicitaciones sin toxicidad, dice, viene ahí. Y Miguel de Barrio Marquez dice, la derecha es cruel. Bueno, muchísimas opiniones divergentes al WhatsAppero de Crónica Matinal. Siguen entrando mensajes. Un montón, la verdad. Al 351-564-4048. ¿Qué va a pasar en las PASO, no? Eso, entramos en modo PASO. Ya, porque ya pasó la PASO. Y ahora lo que se viene, en menos de 20 días. ¿Cuánto? Menos de 15 días, Andrés. O sea, es el domingo 13 de agosto. El 13. Faltan 16, 17 días. 16, 17 días faltan. Sí, nomás de eso. Bueno, un temita es ver acá en Juntos por el Cambio, a quién van a apoyar los referentes locales de la coalición opositora. ¿A quién va a apoyar el juez? El juez siempre se dijo que era la retista. Y después dio libertad de acción a sus soldados, a sus coroneles. Libero, digo, apoyen ustedes al que deseen. ¿Y qué me dicen a mí? Que la mayoría de los juecistas o de la primera línea del juecismo está cada vez más cerca de la piba, de Patricia Bullrich. Y sí, lo vino a apoyar. Y le fijan a la reta. Bueno, Bullrich vino a apoyar a todos. ¿Vino a apoyar? No, bueno, pero vino a apoyarlo a muchas veces. Lo vino a apoyar a los de Loredo también. Pero acordarte a la jugada de la reta con Schiaretti, digamos. Tiene lógica. Es absoluta lógica. Y bueno, eso es uno de los motivos por los cuales Schiaretti, digo, juez no subió al escenario el domingo para no cruzarse con la reta ni cruzarse con el Loredo. Hay que decirlo también. Y en el otro costado, del otro lado, guarda con la sombra que le puede hacer a Grabois a Massa después del paquete de medidas anunciadas ayer. Sobre todo en las PASO, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, probablemente después se reacomode de otra manera, no lo sé. Pero digo, después de lo de ayer, del tema al fondo y todo eso, Grabois cobra fuerza porque tiene un discurso mucho más duro, ¿no? Estaba, Grabois viene el viernes a Córdoba, va a encabezar distintas actividades, viene a hacer campaña, es un tipo que está trabajando, es serio Grabois. Es un tipo duro con sus posiciones, intransigente, pero es muy serio y muy formado, es un cuadro político de verdad. Sí, claro, claro. Otro tema, ¿no? Que no es menor en las PASO. ¿Cómo va a ser el nivel de la gente que vote, digamos? ¿Irá la gente a votar o no participará? Probablemente sea bastante bajo. Claro, dirá, bueno, voto ya en octubre. Probablemente sea bajo. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que Schiaretti va a hacer una buena elección en provincia de Córdoba, pero, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires su candidata es Hilda Chiche Dualde. El candidato de Schiaretti en Cava es Diego Sanguchito Bossio, digamos. Es complicado, digamos, para Schiaretti no logró conformar un armado nacional fuerte. Me parece que está muy enfocado en Córdoba, ¿eh? ¿Por qué le dice Sanguchito Bossio? No, Macri le decía, todo el mundo le decía Sanguchito a Diego Bossio. Lo veo medio macrista últimamente con sus posiciones. No, no, Eduardo, nada más alejado. Perdón, ignorancia, ¿no? Pero Sanguchito, ¿por qué? No, lo sé, yo tampoco. Porque Diego Bossio, cuando era diputado nacional en el 2016, se dio vuelta, saltó de bloque por un Sanguchito. Macri decía que por un Sanguchito Diego Bossio va a votar. Ah, se había saltado vivo y pescaba. Está bien, está bien. Se borrocotizó. Se borrocotizó en el 2016. Ahora es tan normal la borrocotización. Sí, sí. Cuando surgió lo de borrocotos fue un escándalo. Claro. Espantamos todos. Ahora es normal, ¿viste? Pasan de partida. Sí, no. No pasa. Entrastando la gente, la necesidad, la situación económica, la inseguridad continúa. No, se profundiza. Se profundiza. Se profundiza. Compañera, cada vez estamos más complicados en la situación. Y ahora con estas medidas, más recesión va a haber, más inflación. Vamos a estar bien jodidos. Sí, no, no, viene complicado. El contexto de esta inflación en el marco electoral me parece, lo anticipo acá, Eduardo, mirá, lo voy a decir ahora, me parece que va a ser la peor elección del peronismo desde el regreso de la democracia. Así es, lo que me parece que va a suceder. ¿La de Massa, decís vos? La de Massa y la del peronismo en general. Va a ser la peor elección. O sea, tenés Massa y Schiaretti, digamos, son los dos candidatos peronistas. No sé si llegan al 30% sumando los dos. No sé, me parece que va a ser la peor elección. Y vos avisarás un triunfo de Juntos por el Cambio. Sí, que van a rondar el 40%, por ahí, sumando los dos, ¿no? ¿Con la reta o Bullrich? Los dos, con la reta. Ganando, ganando la reta. Ganando la reta. El más frondicista de los candidatos. ¿Y Milley qué dicen? ¿Cómo sabe? Yo creo que Milley se está cayendo a pedazos. Sí. Viene acá a Córdoba, ahora va a hacer una campaña de... Evangelización. Es un fenómeno de los pintuquitos. Es un fenómeno de clase media alta. De Buenos Aires, de Buenos Aires, ¿no? Que insulta mucho. No, perdón, ¿no? O sea, no es de la clase... Acá hay un montón de gente de Villa Libertador que yo hago también. Sí, de lejos. No, no, yo no lo veo desde ese punto de vista. No pasó, no pasó, Milley. No pasó el tren de Milley. No pasó. Te pregunto, ¿eh? Si pasó de largo ya la propuesta... Ah, me parece que... Ya dejó de encantar. Me parece que el cuarto de hora ya pasó. En Córdoba... Pero no obstante lo cual... Para mí va... A ver, me parece que Milley va a ser una buena elección, pero no una elección rutilante ni competitiva para entrar a la... En Córdoba puso una candidata a intendente a Verónica Ciccola que es empleada del gobierno provincial. No es serio eso. Sí. No es serio. Y salgan a insultar, ¿viste? A todos los sistemas establecidos, los partidos mayoritarios, los gobiernos y la candidata a intendente... La casta política. La casta política forma parte de la casta, la chica. Eduardo, Eduardo, Alfredo, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. Gracias por lo más.